Hablemos un poco de las redes sociales y es que estas son herramientas muy útiles para todo lo que queramos hacer hoy en día. Los grupos en Facebook son muy populares y es que existen grupos de todo tipo para compra, venta, alquiler y sin duda alguna uno de los más populares son los grupos donde tú puedes ofertar trabajo y conseguir trabajo. En varios de estos grupos eran muy populares las publicaciones de un perfil de una mujer llamada Aide Mipsi Flores Alarcón. Este perfil llamaba la atención porque tenía 11 años de antigüedad. Sus anuncios eran muy recurrentes y básicamente decían lo siguiente, si necesitas ayuda económica, te ofrezco una buena remuneración, los pagos son por día, por semana o por mes, cualquier contacto inbox, ¿no? Una propuesta tentadora. Sin duda alguna. Estas publicaciones muchas veces eran acompañadas por fotografías de lencería que decían, si necesitas ayuda económica, escríbeme en privado. Ah, ya, como que... La verdad... Daba entender algo, digamos, ¿no? No, la verdad es que detrás de este perfil se encontraba un hombre completamente trastornado que tiene como mayor placer el sufrimiento de otras personas. Te estoy hablando de Richard Choque Flores. ¿Quién es Richard Choque Flores? Richard Choque Flores es conocido con diferentes denominativos. Para la policía es el violador 77. Para nosotros ha sido popularizado, por así decirlo, como el psicópata sexual de Bolivia, como un monstruo. Richard Choque Flores utilizaba las redes sociales, obviamente con un nombre falso, para atraer a distintas víctimas. Richard Choque Flores, en su momento, fue liberado, hoy en día sabemos eso. Fue liberado por un juez corrupto, por el juez Halcón, ya que él tenía una sentencia de 30 años sin derecho a indulto, que es la pena máxima que tenemos en las leyes bolivianas, debido a que él había asesinado a una muchacha. Parece que la justicia boliviana olvidó este caso, y no solamente lo olvidó, sino también olvidó toda la maldad que él demostró en el asesinato de Blanca. Blanca era una mujer que tenía 20 años, estaba cursando el segundo año de derecho en la Universidad Pública de El Alto. Ella fue contactada por Richard Choque. Mediante este perfil. Mediante la red social Facebook, pero en aquel entonces, él tenía otro nombre. Él tenía el nombre de Mauricio Terán. Él la contactó, la llevó hasta su domicilio, ubicado en la zona Vallivian, de la ciudad del Alto. Por la feria 16 de julio, más o menos, ¿no? Exactamente. De hecho, su casa está ubicada al frente de una unidad educativa cristiana, unidad educativa a la que asisten niños y jóvenes. A Dios gracias, ¿no? Al menos de lo que nosotros sabemos, no se han registrado víctimas de esa unidad educativa. Pero bueno, volvamos a la historia. Blanca fue contactada por Richard a través de este perfil. Como Mauricio. Se encontraron, exactamente, se encontraron. Él la llevó con mentiras hasta su casa. Una casa que en aquel tiempo ya era conocida como un lugar de orgías. Ya. Ahí le empezó a hablar, la engañó y le empezó a dar bebidas alcohólicas. De manera intempestiva, entran a esta casa, a esa habitación, cuatro personas. Entre ellas, el famoso Rugrats, que era un reo bastante conocido de Chonchocoro. Entre ellos, obligan a Blanca a consumir drogas, la dopan, le arrojan ropa sensual, la obligan a que se vista con ella y posteriormente proceden a toquetearla, a violarla y a maltratar demasiado su cuerpo. A generar un contenido repulsivo. Básicamente, sí. Porque, a cuál peor, ¿no? Uno de ellos grabó todos los sucesos en su celular. Días más tarde, semanas más tarde, se encontró el cuerpo de Blanca enterrado a metro y medio de profundidad. Ella estaba en un saquillo azul. Tenía una bolsa negra de plástico en la cabeza. Estaba totalmente maniatada. Y tenía marcas de ahorcamiento en el cuello. La autopsia revela muchísimos detalles de todo el abuso que cometieron contra ella, ya que presentaba incluso desangramiento interno. ¿Qué es lo que sucede con esto? Una vez que Richard ya sabía, junto a sus cómplices, que habían asesinado a Blanca y la habían enterrado, días después de esto, se comunican con los familiares de Blanca y piden una recompensa de 20 mil dólares. La familia acude de manera inmediata a la policía, declaran esto, y la policía triangula con ellos que dijeran a los secuestradores en ese tiempo que sí iban a dar la recompensa, que se encuentren en cierto lugar para darles el dinero. Por más que ellos no lo tenían, cabe recalcar. Cuando Richard acude a este punto, es interceptado por la policía y es arrestado. Y es ahí cuando comienza todo lo que te di a conocer hace un momento. Descubren el cuerpo y posteriormente se abre un juicio de donde podemos rescatar este video que se hizo súper famoso, donde podemos ver a un Richard Choque, mejor dicho, demostrándonos sus grandes cualidades de actor, llorando, pidiendo perdón a la familia, completamente de rodillas. Esa es la persona de Richard Flores, un actor profesional. Unas lágrimas de cocotilla. No puede estar llorando y no sentir remordimiento alguno. Pero bueno, es justamente por este caso que le dan 30 años de cárcel sin derecho a indulto. Hablemos un poco de la vida de Richard Choque. Y es que por lo visto, él era una especie de comercializador sexual. Él fichaba mujeres, ya, se las ofrecía a sus amigos. Con engaños las lograba captar, las llevaba a determinado lugar. Muchas veces las dopaban, las violaban, las dejaban. Y después de haber cometido todos estos abusos, las agarraban, iban por distintos puntos de las ciudades de La Paz, El Alto. Las dejaban en un punto incierto. Y como las víctimas estaban dopadas, pues no sabían bien lo que estaba sucediendo. Y nadie, muchas personas no tenían el valor de denunciar algo. Cuando este caso, el caso de Blanca, se hizo completamente viral, en los noticieros mostraron lo que en su momento se denominó la casa del terror. Pasados algunos días, muchas mujeres acudieron a distintos puntos de la policía para decirles que esos reportajes les ayudaron a reconocer el lugar donde ellas habían sido vejadas. Al momento en el que Richard Flores es condenado a los 30 años, pesaban 19 denuncias contra él. Entonces, estamos hablando realmente de un monstruo. Cabe recalcar que Richard Flores, Richard Choque, era un hombre que quedó huérfano de padre a los 4 años. Él siempre vivió en esa casa en compañía de su madre y de su hermana. Él queda, bueno, su papá muere a los 4 años. Él era policía, estaba siendo su guardia en la avenida del Poeta, en un tiempo en el que no podías ingresar a la avenida del Poeta. Sin embargo, un vehículo ingresó sin ningún tipo de permiso. El policía se paró frente al vehículo para decirle que no podía hacerlo y que se dé la vuelta o que vea cómo dejar el lugar. Sin embargo, el conductor de ese vehículo lo atropelló y el señor murió. Siendo una madre bastante joven, la señora recibió apoyo de esa unidad educativa de la que te hablo y del barrio en general, ya que la escuela apoyó con una beca, tanto a Richard como a su hermana, que era mayor a él. Richard, increíblemente, era un buen estudiante. Becado, logró representar en varias olimpiadas de matemáticas a su colegio y ganó muchas de ellas. Es bueno también decirte que su primo Fidel también asistía a esta unidad educativa. Y si bien Richard nunca tuvo amigos cercanos, su mejor amigo, su compañero, su hermano era su primo Fidel. Claro, ante la ausencia de papá, su primo era su hermano más cercano. Era su hermano más cercano y su familia. Entonces, tú te preguntarás, ¿cómo es que Richard Choque logra su libertad después de haber cometido un crimen tan atroz? O sea, el señor no solamente secuestró, no solamente estaba metido en una red de trata y tráfico de personas, no solamente extorsionaba a la familia de sus víctimas, no solamente portaba armas de fuego sin tener, obviamente, el permiso necesario, no solamente drogaba a sus víctimas, sino que además de todo esto, las mataba. ¿Cómo es que un sujeto tan atroz logró salir en libertad? Y es que cuando él estaba cumpliendo cinco años de sus treinta en Chonchocoro. Con las denuncias por detrás. Sin duda alguna. Y eso, las que sabemos, porque recordemos que muchas víctimas no se atreven a denunciar por muchas cosas. Y tal vez muchas ni se acuerdan ya porque pasó hace mucho tiempo. Porque estaban también dopadas, ¿verdad? Entonces, él estaba cumpliendo su sentencia en Chonchocoro y es así que un día lo visita una abogada que le promete por tres mil quinientos dólares hacer que un juez acepte la detención domiciliaria irrestricta. Empiezan a hacer muchas cosas. Según lo que Richard Choque cuenta, él vendió muchas de sus cosas, se pidió dinero prestado y cosas así para pagarle a esta abogada. Pero como arte de magia, en mes y medio, llegó justamente su orden de salida para tener arresto domiciliario. Le costó tres mil quinientos dólares y una botella de whisky. ¿Por qué la botella de whisky? Porque la abogada le dijo, mira, es 24 de diciembre, estamos a nada de vivir el año nuevo. Entonces, sería bueno que al juez le regales algo. Y el regalo fue la botella de whisky. El juez Halcón y todas las 15 personas que fueron posteriormente investigadas hicieron un trueque con Richard Flores y sentenciaron a más de 70 mujeres a ser violadas y a sus respectivas familias ser extorsionadas y vivir un completo infierno. Richard Flores, Richard Choque Flores tuvo la libertad de caminar por las calles de la ciudad de La Paz, de la ciudad de Cochabamba, de la ciudad de Santa Cruz, tener viajes esporádicos hacia los yungas sembrando decenas de víctimas sin tener ni el menor remordimiento ni el menor castigo. ¿Cómo es que hoy en día sabemos toda su historia? Él estaba libre y existen dos versiones de cómo es que lo vuelven a recapturar. A ver. Ya. La primera versión la da la policía, que según lo que nos comentan, ellos realizaban patrullaje cibernético. En este patrullaje cibernético, ellos fueron a dar por varias páginas bolivianas de pornografía, ya una actividad ilícita en nuestro país. Entonces, al ver qué personas andaban detrás de estas redes, detectaron dos contactos. El primero, el que ellos denominaron del estafador sexual, que solía tener perfiles falsos en Facebook, ya, pero a medida que captaba víctimas, no, las vejaba, hacía muchas cosas con ella y posteriormente cerraba ese perfil. Entonces, muchas veces no había cómo hacerle el seguimiento. La policía sí logra encarcelarlo, sí logra hacerle luego a la justicia el procedimiento correspondiente. Pero otro perfil con el que dieron fue justamente el perfil de Richard Choque, que también estaba involucrado en esta actividad de contenido pornográfico ilícito. ¿Con qué nombre figuraba en Facebook? ¿Con su nombre original? No en Facebook, sino te estoy hablando de páginas web. Ah, ya, ya. Entonces, apresan a Richard Choque por este motivo, ya, y debido a la curiosidad de varios miembros de la policía, empiezan a decir, mmm, Richard Choque, como que él ya tenía antecedentes, que es lo que está pasando aquí. Rescatan el celular de Richard y ven todas las conversaciones que él tenía, todos los contactos y todos los materiales que él tenía en su celular. La segunda versión que se dice por ahí es que una señora de 44 años habría ido a denunciar a Richard Choque a la policía. Y es que él, a través del perfil de Aide Mitzi, ya, la habría contactado, le habría ofrecido trabajo, se habían encontrado, y obviamente, en lugar de darle trabajo, la había vejado. Entonces, sea cual sea la versión por la cual fue a dar a manos nuevamente de la policía, sabemos que fue capturado y que el modus operandi se hizo también público. Y esto es bueno decirlo a todos ustedes para que todos nosotros tengamos la precaución necesaria. Aide Mitzi Flores Alarcón era el nombre del perfil que utilizaba Richard Flores en esta segunda etapa de su vida criminal. Pero, ¿qué es lo que sucede? ¿Cuál es el modus operandi de esta persona? Bueno, Aide Mitzi era obviamente solamente un perfil falso, pero servía con los anuncios que te comenté en un inicio para captar diferentes personas. Las personas se comunicaban de manera interna a través del messenger, y es ahí que Richard Choque, detrás de este perfil, les ofrece dos tipos de trabajo. El primer trabajo era el trabajo de servicios sexuales, por los cuales él llegaba a ofrecer hasta 500 bolivianos o 70 dólares, que es su equivalente. El segundo trabajo que él ofrecía era un trabajo que era de entrega de droga. Él les pedía que entregaran sobres y que entregaran paquetes de droga. Y la comisión que él ofrecía para este trabajo oscilaba entre los 5 mil bolivianos y los 7 mil bolivianos, o su equivalente en dólares, mil dólares. Bastante detentador. Exacto. Entonces, muchas víctimas, justamente porque pensaban que era un trabajo fácil, o porque vieron que la remuneración era bastante buena, pensando que nunca nada les iba a pasar, y muchas de ellas también por necesidad, aceptaban encontrarse con Richard Flores, Richard Choque. Él ya tenía un alojamiento en específico ubicado en la Avenida América, y también tenía ya habitaciones muy específicas a las cuales llevaba a sus víctimas. Eran, por lo general, habitaciones que se encontraban lejos del ruido de la calle, que no tenían ventana alguna, y que tenían los servicios de limpieza, baños, de manera privada. Llevaba a las víctimas hasta ese punto, y una vez que estaban ahí, él cambiaba completamente la careta y se hacía pasar por un policía encubierto, mostrando a sus víctimas incluso todo lo que vienen a ser las insignias de la institución del Verde Olivo. Y acá él actuaba de dos maneras. Si la víctima se portaba buena con él, entonces tenía el siguiente relato. Le decía, mira, ¿para qué has aceptado? Era que no aceptes. Entonces yo, como soy policía, te tengo que arrestar. ¡Qué pena! ¿No? Pero hay una forma de solucionar esto, y es a través de relaciones sexuales. Muchas de las víctimas accedieron a concederle estos deseos a él. ¿Por el miedo de ir a la cárcel? Sin duda alguna, cualquiera. En el segundo caso, si las víctimas no se portaban buenas con él, lo que él hacía en ese papel de policía encubierto era sembrarles droga, ya sea en su ropa o en sus pertenencias. En ese momento, él agarraba su celular y empezaba a grabar las escenas diciendo, miren, estoy acá con esta señorita y acá él ya en su cartera tiene droga. Entonces, con eso, él las comenzaba a chantajear. Les decía que esa era prueba suficiente para la policía, ¿no? Para arrestarlas y seguirles el debido proceso. Entonces, en esta extorsión, le decían, ¿no quieres que haga nada? Pues entonces, a través de favores sexuales. Es ahí que le decían, perfecto, vamos a arreglar, pero primero necesito que tú grabes un video diciendo que sí, efectivamente, reconoces que lo que yo he hallado en tus pertenencias es tuyo. Les hacía grabar un video autoincriminándose a las víctimas, procedía a la vejación correspondiente, pero a partir de ese punto, para cada una de esas víctimas, comenzaba un suplicio peor. Y es que las que llegaron a salir con vida de esta escena en particular, luego tenían que soportar a un Richard Choque, que todo el tiempo las andaba extorsionando, pidiendo dinero para no hacer público estos materiales. Sí, quien sea diría, todo terminó saliendo del alojamiento, ya pasó todo, nunca más voy a ver a este sujeto. Pero no, pero no. Acá comenzaba un martirio muchísimo peor. Estás hablando de que las mujeres no solamente habían sido vejadas, sino que ahora también eran extorsionadas. Y si habían aceptado ese trabajo, por así decirlo, en primera instancia, era porque tenían necesidad. Y ahora estaban muchísimo peor. Pero bueno, Richard Choque es la materialización de todo lo malo que existe en la sociedad boliviana, sin duda alguna. Y es que él no solo cometió estas monstruosidades con personas que eran ajenas a él, sino también con sus propios familiares. Fidel, como te había comentado en el primer bloque, era el primo de Richard. Pero no era un primo así, periférico. Era un primo muy cercano. Asistieron al mismo colegio juntos. Sus familiares decían que eran prácticamente como hermanos. Incluso los profesores del colegio decían que, si bien Richard no tenía muchos amigos, su único compañero que iba de arriba para abajo era Fidel. Richard tenía un sueño frustrado, que era pertenecer al cuerpo militar de este país. Tenemos acá dos versiones. Tenemos versiones que aseguran que Richard fue dado de baja de alguna institución militar. Y otros que aseguran que, si bien Richard intentó, nunca logró ingresar y que desertó en su sueño. Sin embargo, este sueño era uno que compartía con su primo Fidel. Él también quería ser parte de la escuela de sargentos en la ciudad de Cochabamba. Entonces, estamos hablando de un Richard Choque que compartía el almuerzo con la familia de Fidel, que eran realmente muy, pero muy amigos. Cuando él se enteró de este sueño, les dijo tanto a su tía como a su prima, ustedes no se preocupen, yo me voy a encargar de que Fidel cumple el sueño de ambos. Yo lo voy a entrenar y por eso muchas tardes se iban a una propiedad que tenía la mamá de Richard, camino a Río Seco, para prepararlo físicamente. Tía, tú no te preocupes, yo te aseguro que Fidel va a ingresar, pero necesito $5,000 para que todo esto suceda. Una madre que quería que su hijo realice sus sueños le da los $5,000 a Richard y le encomienda el cuidado de su hijo, de Fidel, del que sería o quería ser su hermano. Tan pronto Richard sale de su casa junto a Fidel, rumbo a lo que decían era la escuela de sargentos en la ciudad de Cochabamba, nunca más volvieron a saber de él. Muy trágico lo que sucedió, porque ahí comenzó el calvario. No habían pistas de dónde estaba Fidel, pero cuando la tía le preguntaba a Richard, le decía, claro que sí, tía, él logró entrar, tú no te preocupes. Si es que él no te contesta, mejor ni lo llames, porque le vas a causar problemas con sus superiores. Le pueden dar de baja, que está entrenando, que está con esto. Claro, que no tiene tiempo, que la vida militar es así, que tú tienes que comprender. Fueron pasando los meses y cada vez que la madre preguntaba por su hijo, Richard siempre inventaba algo, siempre mentía. Ah, no, es que te comento que está en la escuela de Cóndores. Ah, no, es que tampoco va a venir esta vez porque te cuento que lo han destinado a tal lugar. No, es que tampoco va a poder venir porque ahora está en Haití, está estudiando paracaidismo. Y es decir, como que, ¿qué es lo que está pasando acá? Lo peor de todo, o para colmo de males, es que por cada mentira había siempre un requerimiento de dinero. Sí, te comento que como lo han destinado a tal lugar, él necesita para material de escritorio, entonces erogaba plata. Sí, te comento que necesita para un nuevo uniforme, erogaba plata. Te comento que Fidel necesita un nuevo sable, erogaba plata. Y así, muchísimo dinero. A costa de Fidel. A costa de Fidel, a costa de su familia, a costa de sus sueños. Obviamente Richard ya sabía que él había asesinado a su propio primo, pero ¿cómo logra descubrir esto la familia? Te había comentado que el crimen de Blanca, el asesinato, el feminicidio de Blanca, fue algo muy cubierto por los medios de comunicación. Imagínate tú, como la madre de Fidel, como su hermana, que un día están almorzando y ven a tu primo y ves a tu primo en las noticias, pues, tachado de asesino. Sabiendo que tú a tu hijo no lo ves hace mucho tiempo, esperas lo peor. Estando Richard ya en Chonchocoro, recibe una visita de su tía y de su prima. Él ve cómo ambas se hincan ante él, llorando, suplicándole que por favor les dijera qué es lo que había pasado con Fidel. Richard jamás dijo absolutamente nada. Pero a partir de ese punto comienza algo trágico para la familia. Porque a partir de ahí, tanto su prima como su tía empiezan a recibir llamadas amenazantes, diciéndoles que si investigaban algo o que si ellas denunciaban algo, algo les iba a suceder. Iban a tener algún accidente o, quién sabe, podrían haber muerto en uno. Sean cosas del destino o sea algún plan elaborado con anticipación, ambas fueron atropelladas en dos distintas ocasiones. Tanto fue el temor de esta familia que tuvieron que mudarse de casa, que tuvieron que cambiar de números de celular para que esta situación las dejara tranquilas. Estaban en un estado nervioso increíble y más convencidas que nunca que quien estaba detrás de esto era Richard. Pero había que probarlo. Una vez que ellas pudieron trasladarse de domicilio, acudieron a la policía. Y la policía, una vez que reciban la denuncia, ven el nombre de Richard Choque y le dicen, pero él ya está en la cárcel, ya son 30 años, no van a conseguir nada más. Entonces, ¿para qué se molestan? No le dieron atención a lo que estaban solicitando, que era la investigación de la desaparición de Fidel. Lo que la madre quería saber es qué pasó con su hijo, no necesariamente que esté ahorita. ¿Qué había pasado? Exactamente. Entonces, no tiene nada más que quedarse de esa manera. El año 2020 salieron distintas estadísticas, entre ellas una en particular. Se calculaba en esa gestión que todos los días en Bolivia desaparecían ocho personas, entre niños, niñas, adolescentes y mujeres jóvenes. Una de estas personas fue justamente Lucy, que desapareció en mayo del 2021. Era un día completamente normal. Lucy asistió a su colegio, volvió a su casa, almorzó con sus papás y al salir en la tarde rumbo a su trabajo, nunca más volvió. Se hizo la denuncia de persona desaparecida al día siguiente y después de dos semanas empezaron a llegar las llamadas telefónicas y los mensajes diciéndoles que tenían una semana para recaudar 70 mil dólares si querían ver alguna vez con vida nuevamente a su ser querido. No solamente eso. Todos los días por medio del celular, por medio del WhatsApp, mandaban a esta familia imágenes de personas cercenadas diciéndoles que si no entregaban el dinero, eso, lo que veían en las fotos, iba a ser lo que le pasaría a Lucy. Demasiado fuerte. Fueron ocho meses. Ocho meses de esta situación. La familia de escasos recursos no pudo recolectar los 70 mil dólares y es algo sumamente triste. Richard Choque estaba pidiéndole 70 mil dólares a una familia que al momento de recoger el cuerpo de su hija de la morgue no tenía ni siquiera dinero para el traslado del cuerpo hasta su lugar de origen para darle cristiana sepultura. Pasaron ocho meses hasta que un día la hermana de Lucy recibe una llamada de la policía y le dicen que su número estaba dentro de la lista de contactos de un asesino serial que era Richard Choque. Por lo visto, Richard Choque tenía contacto con la hermana de Lucy y trataba de engatusarla, trataba de enamorarla. Richard Choque, según la policía, tiene una condición, es como un instrumento que él usa para persuadir, denominado choques de calor. Es decir, que si yo te doy amor, yo te voy, o sea, si tú me das amor, yo te voy a responder con más amor. Si tú me das indiferencia, ahí va a despertar mi parte violenta. Tal parece que la hermana de Lucy se salvó de las garras del asesino serial, pero esto también era el punto de partida para saber qué es lo que había sucedido hace meses atrás con su hermana Lucy. Otra persona desaparecida es Iris, que desapareció en septiembre del 2021. Ella tenía una vida, tenía una madre, tenía una hija. Ese día, el día que desapareció, Iris fue a la imprenta porque tenía que encomendar la elaboración de las invitaciones de bautizo de su hermana pequeña. Jamás volvió a su hogar. Su madre, días después, fue a poner la denuncia hacia la policía y que le dijeron algunos funcionarios de la policía, señora, ella es joven, ellos se escapan, debe tener su enamorado, seguramente se han ido, así que usted no se preocupe. La madre les mostró los mensajes que le pedían 60 mil dólares para volver a recuperar a su hija. ¡Ay, señor! Esto es un autosecuestro, estas cosas pasan. La señora, hasta lo último, creyó en su hija porque ella le decía a la policía, mi hija sabe que nosotros no tenemos dinero, ¿cómo es posible que nos va a pedir todavía 60 mil dólares? Pero las llamadas y los mensajes nunca cesaron, jamás cesaron. La señora ya se desmayaba de manera constante por el estado en estrés. Ella tenía hijos menores y no solamente eso, debía cuidar a la hija que había dejado Iris. Por lo tanto, ella tiene que emigrar, dejar toda la vida que había hecho acá en la ciudad e irse a su lugar natal, cambiar nuevamente de celular y prácticamente olvidarse de alguna vez, ver nuevamente con vida a su hija. El momento en el que Richard Choqueflores es nuevamente capturado por la policía, en su primera declaración, él asume la responsabilidad de los asesinatos tanto de Lucy como de Iris y le dice a la policía que los cuerpos de ambas mujeres estaban enterrados en su casa en la zona Vallivian. Una casa que por fuera nosotros la podíamos ver como que muy básica, de un solo piso, pero estaba construida sobre 900 metros de terreno. La casa era realmente muy pequeña, sin embargo, tenía un patio inmenso y en una de las esquinas de este patio estaba construida o construido un pequeño cuarto que en su momento albergó al tío alcohólico de Richard Choqueflores. Dentro de ese cuarto estaban enterrados los cuerpos de ambas. En una segunda declaración, Richard Choque asume también la responsabilidad por el asesinato de su primo Fidel. Es ahí cuando el Ministerio de Gobierno, la policía, se dirigen hacia el terreno de Río Seco. ¿Ya no era en la Vallivian? No, ya no. ¿Otro lugar? Era otra propiedad. Era la propiedad donde te decía que él llevaba a su primo a entrenar. Entonces, empiezan a excavar y también a una profundidad de 90 metros logran desenterrar el cuerpo de Fidel. Este cuerpo, al igual que los de las personas de Lucy y de Iris, estaba completamente golpeado. El cuerpo de Fidel incluso estaba degollado. Según lo que comentan las autoridades, lo que explican las autoridades, él lo habría envenenado y posteriormente lo habría incinerado. Y los restos estaban ahí durante 11 años enterrados. 11 años de martirio para la madre. Para la prima, su misma familia. Muchos meses de martirio para las familias de Lucy, para las familias de Iris. Un shock emocional tremendo para la familia de Blanca, cuando descubrió que el asesino de su hija estaba libre por las calles. Y un shock muy profundo para la sociedad boliviana. Que por primera vez muchos de nosotros nos estábamos topando frente a frente a algo que, como tú bien decías al inicio, pensábamos que solo eran de películas, realidades de películas muy retorcidas. No, era completamente real. Muy cruel todo esto. No he querido en el relato ingresar a detalles sobre todo lo que él hacía con los cuerpos de sus víctimas, porque el caso es realmente, es muy, muy reciente. Pero tenemos que analizar las cosas. Un sujeto con este prontuario, con todo, todo lo malo que representa, canjeó su libertad por 3.500 dólares y una botella de whisky. Ante un juez, ante un conglomerado de personas que decidieron inventarle diferentes enfermedades, Richard dijo que él jamás fue sometido a un estudio médico. Es decir, el certificado médico que presentaron era completamente falso. No solamente eso. El certificado médico estaba emitido por un médico legal miembro, vicepresidente de la Sociedad de Medicina Legal. Entonces, yo creo que para una próxima realidad perdida estaremos contándoles los antecedentes de cada una de las personas que participaron para que se diera libertad a lo que hoy en día conocemos como el monstruo asesino de Bolivia. Richard Choque hoy en día tiene cuatro sentencias. La condena máxima en la legislación boliviana es de 30 años sin derecho a indulto. Sin embargo, las penas no son acumulables. Es decir, que se van tal vez recorriendo un poco los años, pero no son acumulables. ¿Es suficiente una pena de este calibre para una persona que ha demostrado tanto grado de maldad? Si Richard Choque esta vez sí logra cumplir su condena a cabalidad, estaría saliendo de la cárcel a la edad de 64 años. Este caso ha demostrado que las cárceles en Bolivia muchas veces funcionan como una puerta giratoria. Es decir, que así como fácil entras, así de fácil puedes salir siempre y cuando sepas tocar las puertas correctas. Pero no sale el mismo asesino que ingresó. Lastimosamente el sistema penitenciario de Bolivia no reintegra al individuo a la sociedad, sino que lo corrompe muchísimo más. Eso quiere decir que delincuente liberado es un delincuente que sale aprendiendo nuevas mañas y teniendo un deseo de venganza. Imagina ese deseo de venganza sumado el placer que sienten psicópatas como Richard Choque cuando ven sufrir a las personas. Un Richard Choque nos espera en el futuro completamente libre a la edad de 64 años. Y las personas que nos están viendo tienen la respuesta final, la opinión final, Silvia. Lo que más me impresionó es la frialdad con la que actuó Richard cuando la mamá le suplicó saber dónde estaba Fidel. No me cabe en la cabeza todo aquello. Realmente es un caso muy estremecedor. Y sé de que hay muchos que quedaron así abiertos, tal vez se desconocen. Exacto. Y realmente nos hacen pensar mucho. Sin duda alguna. Vámonos a una pausa y luego retornamos ya con el último caso de este especial trágico de Realidad Perdida. Amigos, continuamos con más en Realidad Perdida después de la pausa. Para más contenido síganos en Facebook y YouTube como QD Show, Instagram QD barra baja show y en nuestro TikTok QD Show TV.